Mi dicha fallará tu amor, refugiarme en ti, ocultarme en tu mirada A ti debo lo que soy yo Levántate en el nombre de Jesús, levántate hoy recobra tu salud, levántate y hasta hoy vas a vivir entre nosotros A ti correré, a ti clamaré cuando no tengas fuerzas y cuando aumente la tormenta Y me esconderé, a ti Dios quiere hoy en tu vida, levántate, pues Dios no ha terminado Quedan promesas que Dios te hizo ayer, quedan milagros aún por suceder, quedan bendiciones de los cielos con tu nombre, recibelas por fe Aunque...